Bueno, licenciada, muchas gracias por acceder. Como siempre recurrimos a expertos para explicar, hace unos instantes se ha dado a conocer la inflación de abril, los dígitos de abril, ¿se lo esperaba esto haciendo como un relevamiento de los primeros cuatro meses del gobierno de Javier Milay? Sí, bueno, un poco las consultoras y el pronóstico que también el mismo gobierno venía dando, tiene que ver con una inflación de un solo dígito, al principio de año se creía que recién se iba a lograr a partir de junio, sin embargo fue para el mes de abril, lo cual es bastante positivo, pero bueno, esto sobre todo quería llevarlo a la sensación que tiene la gente en la calle en el momento que va a ser una compra, y que esa compra, que venía de un proceso muy acelerado inflacionario a fines del año pasado, a principio de este año, vamos viendo una desaceleración de esa inflación y de esos precios que bueno, que tanto le estaba costando o le sigue costando claramente al consumidor. Bueno, ahora si querés podemos hablar un poco también de cuáles son las divisiones y cómo se compone el índice general de precios, como para que tengamos noción de qué precios están subiendo más que otros. Sí, sí, yo creo que es el número más bajo registrado durante los cinco meses de mi ley. Sí, 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 claramente que es el número más bajo, y además, bueno, están haciendo una comparación en relación a que, bueno, se asemeja a los valores de hace un año. Es decir, que hace un año teníamos valores similares, pero sobre todo que veníamos viendo que la inflación, los precios, aumentaban y no disminuían. Entonces veíamos como ese camino sin salida que empezó esta desaceleración en dinero y que, bueno, cuatro meses después ya podemos ver que, bueno, que ya estamos en un dígito. Bueno, licenciada, había una alerta sobre el plazo fijo. A ver, ¿qué hará ahora el Banco Central con la tasa que se ha dado a conocer, con la tasa, con la inflación que se ha dado a conocer hace instantes? Bien, ¿por qué decís lo de la alerta? Porque estaban con esa expectativa de ver cuál sería la inflación del mes de abril, porque recordemos que la semana pasada se ha dado a conocer que había bajado un poco el tema de los plazos fijos. Por eso es que estaban en alerta. Ahora la pregunta acá. Televidente nos dice, preguntarle a la economista, ¿qué hará el Banco Central con la tasa tras la inflación que se da a conocer este martes? Ah, bien, bien. Están relacionadas con la inflación con la tasa. Bien, bien, qué bien, qué bien esos oyentes. Bueno, cuando, en realidad, ahora se está dando un proceso, porque hay una relación directa entre la tasa de interés y la inflación. Cuando se busca bajar la inflación, se aumenta la tasa de interés porque van de forma contraria. A lo que está apostando en este momento el gobierno es justamente a todo lo contrario que tiene que ver con hacer inversiones o que las personas pongan sus ahorros en plazos fijos. Lo que está haciendo hoy el gobierno es tratando de que todo ese dinero que antes estaba en plazos fijos y este nuevo dinero con los créditos que están saliendo, sobre todo los créditos hipotecarios, empiecen a agilizar y a dinamizar nuestra economía. ¿Cómo? Con la construcción, con nuevos créditos también para las empresas, con las personas invirtiendo su propio dinero en acelerar, en capital real, en donde toda esa desaceleración de la producción, de la construcción que venimos trayendo, tome otro rumbo para poder tener un proceso en donde la Argentina empiece a incrementar su producto bruto. Entonces, cuando el gobierno empieza a tomar estas medidas de disminuir la tasa de interés de referencia, de aumentar los créditos hipotecarios, por ejemplo en este caso, y de dar la opción de que haya una disminución de las tasas de intereses, es justamente para fomentar y para alentar todo lo que tiene que ver con la producción y la construcción. Que disminuya la inflación está directamente relacionado con las políticas que el gobierno, por un lado, con su candidatura, prometió, digamos, a la sociedad, es una de las ideas que siempre tuvo el gobierno, tanto la seguridad como la disminución de la inflación, y bueno, está en ese camino, y no creo que tenga la idea de revertirlo. Ya veremos qué va pasando, porque cuando la inflación es tan alta como la que veníamos trayendo, la primera desaceleración es mucho más fácil que cuando ya está por debajo de un dígito. Ahora hay que ir viendo cómo puede hacer el gobierno para que se siga desacelerando ese proceso inflacionario. Sin embargo, la inflación actual de 8,8%, inflación general, no es una inflación baja para un país normal, sigue siendo una inflación alta. Claro, bueno, de todos modos, la tendencia que los expertos en la materia, los expertos economistas, las grandes consultoras, de una u otra manera en estos cinco meses sí se ha dado. Hay que esperar ahora, hay que llevar esa tranquilidad al que está del otro lado. Estamos en el mes 5, hay también que esperar el mes de mayo, ahora con todas las expectativas puestas con lo que va a pasar en el Senado. Bueno, todo tiene que ver con todo, licenciada. Sí, 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 por supuesto. Y ahí cuando vemos el índice, bueno, que el índice está compuesto por 12 divisiones distintas, vemos de que hay algunas divisiones, como puede ser todo lo que tiene que ver con vivienda, con luz, con energía, que bueno, que tuvo una inflación muy alta, de un 35%, sin embargo, lo que está más relacionado con los alimentos, por ejemplo, tuvo una inflación del 6%. Esta inflación no solamente está relacionada con lo que ya hablamos muchas veces, que tiene que ver con la emisión monetaria y con la inflación histórica que venimos trayendo, sino también tiene que ver con la relación entre oferta y demanda. Por eso también vemos que es más baja que el promedio. El consumidor que empezó a elegir mucho más sus productos y empezó a decir, bueno, si de repente, no sé, una lata de atún me costaba antes un valor determinado y me subió, me triplicó en dos meses, bueno, yo tomo la determinación de que no voy a seguir consumiendo eso, sino que voy a optar o por consumir otra cosa, que sería un efecto sustitución, o por consumir otra marca. Entonces, tendría que, tenemos que empezar a pensar también esos comportamientos que nosotros tenemos como consumidores, porque muchas veces nosotros también ayudamos a que el mercado vaya regulando, no solamente desde la inflación que tenemos monetaria, digamos, por la emisión monetaria, sino también por los propios comportamientos de la oferta y la demanda. Nosotros seríamos la demanda, los consumidores, entonces por los propios comportamientos que tiene el consumidor cuando hay ciertos alimentos, por ejemplo, que decidimos no comprar y sustituirlos por otros alimentos. Claro. Yo creo que hoy el argentino está cuidándose mucho más, no está derrochando. Antes íbamos al súper y comprábamos todo, estamos en esta cámara, ¿sí? Comprábamos todo, así que yo creo que también nos vamos a volver como economistas, volver a cuidarnos. Tal cual eso tiene la sociedad argentina, que bueno, de una u otra forma, todos estamos muy empapados de la economía y bueno, y cada uno va encontrando la forma de que su economía le vaya rindiendo. Pero bueno, tenemos una buena noticia, que es que la inflación sigue disminuyendo, sigue habiendo inflación, pero este proceso inflacionario ya está de forma descendiente, entonces para nosotros eso es muy positivo. No está disminuyendo la inflación, perdón, se está desacelerando, lo dije mal. Y eso es muy positivo para la sociedad, poder ir a un súper y ver que las cosas no me están aumentando de la manera tan acelerada que venía, y que creo que a la sociedad la tenía muy asfixiada ya, ¿no?